Una feria de empleo destinada a los migrantes en Tijuana. La ciudad mexicana fronteriza con Estados Unidos quiere aprovechar la llegada en caravana de miles de migrantes centroamericanos para su próspera industria. Estamos ofreciendo alrededor de entre 7.000 y 10.000 empleos para la industria, también otras actividades productivas de la ciudad como restaurantes se nos han acercado a nosotros. Los migrantes recorrieron durante más de un mes unos 4.400 kilómetros desde San Pedro Sula, Honduras, hasta Tijuana. En la feria de empleo, que durará un mes, las empresas ofrecen sus vacantes mientras autoridades migratorias trabajan para regularizar la estancia de los centroamericanos, mientras ellos tramitan su solicitud de asilo en Estados Unidos. Yo he pedido consejos de allá, que yo tengo familia allá y me dicen que... que calmen las aguas, que se pase todo este relajo a ver si ellos me ayudan. Tijuana ya llevó a cabo una iniciativa similar cuando miles de haitianos llegaron a la ciudad hace dos años. Según la Asociación de Industriales, todos ganan. Los migrantes obtienen un empleo legal y los empresarios mano de obra deducible de impuestos. Los 3.500 miembros de la caravana migrante no han tenido una cálida bienvenida por parte de todos en Tijuana. Cientos de habitantes se manifestaron el domingo denunciando que muchos migrantes pertenecen a las maras y generarán violencia, pero la mayoría son familias e incluso se han ofrecido a identificar a los pandilleros y ponerlos a disposición de las autoridades.